Hoy martes 23 estamos con María Calvo, que es profesora titular de Derecho Administrativo en la Carlos III y bueno, aparte pues nos han dicho, nos han chivado que es una experta, una crack en ideología de género y como vemos, pues lamentablemente es un tema que está muy actualidad, ¿no? Vemos con la ley trans, pues también toda la que se está montando y bueno, pues queríamos formarnos un poco más y aprender y por eso pues María te hemos invitado para escucharte. Así que nada, que la palabra es tuya y que... Pues nada, muchísimas gracias, me encanta estar aquí hoy, la verdad, veo que todo mujeres, o sea que voy a estar muy a gusto. Da igual, y los hombres bienvenidos, por supuesto. Me has presentado a María como profesora de Derecho, cosa que bueno, que puede espantar a mucha gente, ¿no? Yo entiendo que si escuchan que soy profesora de Derecho, muchos se salgan del grupo porque piensan que voy a hablar de Derecho y no pienso hablar de Derecho. Decía Ortega Gasset, hablando de los ingenieros, era gracioso, un artículo que escribió sobre tecnología, decía, pues vean ustedes, ingenieros, que para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, es decir, que se tenían que humanizar, ¿no? Para humanizar la tecnología. Pero yo diría de los juristas lo mismo, o sea, jurista, para ser jurista, no basta con ser jurista. Hay que saber ciencia, digamos, tendremos que atender a la ciencia. Y en relación con este tema tiene mucho que ver porque realmente se están aprobando leyes, como la ley trans, ¿no? Que su contenido es absolutamente disfuncional. Es un contenido anacrónico, es un contenido obsoleto, es un contenido ridículo, es un absurdo total, lo coges por donde lo coges, es un esperpento, ¿no? Es una cosa obscena, perversa, esperpéntica, es como un chiste. ¿Por qué? Pues porque no han tenido en cuenta la ciencia, no es una norma que se abstrae totalmente de la ciencia. Por lo tanto, bueno, pues sí, el derecho tiene mucho que ver con esto, pero no vamos a hablar de derecho ahora. Empezaré con una anécdota que me ha recordado Maca, pero que viene muy a cuento. Hace unos años a mí me llamó una madre de Valencia, una señora que tenía tres hijos, el mayor, Pablo, cinco añitos, y una señora con mucha formación, profesionalmente hablando, era ingeniera, con un matrimonio consolidado, y que, sin embargo, la habían llamado del colegio público al que llevaba al niño porque le habían dicho que había que hacer un seguimiento psicológico, que le habían estado observando, y que el Consejo Escolar y el Gabinete Psicológico habían decidido que ese niño era transexual. No es que fuera homosexual, sino que era transexual, es decir, que lo que se dice de un cuerpo, o más bien una mente de niña, encerrada en un cuerpo de hombre. Y, por lo tanto, que lo ideal para este niño, cinco años, lo repito, era hacerle un tránsito a la feminidad y, mientras tanto, según contemplaba o contempla más bien la ley de Valencia de transexualidad, que es una ley que está plenamente vigente también y que tenemos unas muy parecidas en Madrid, en Galicia, en Andalucía, bueno, pues contempla la ley que este niño, mientras tanto, puede hacer una especie de transferencia poco a poco, llevando faldita, que le llamen Paula, haciendo una serie de seguimientos con el psicólogo y con los psiquiatras, hablándole a los compañeros de colegio del cambio, bueno, participando todos en este cambio que va a tener al pobre niño. A los nueve años le iba a corresponder un bloqueo hormonal y luego ya unas operaciones que, en fin, que no entro en detalle porque son absolutamente terroríficas. El caso es que yo por esa época había publicado un libro que se llama Altería sexual, razones frente a la ideología de género, en la editorial Palabra, y no sé cómo, no sé cómo esta señora, de repente un día me llama, no sé de dónde saco mi teléfono, no tengo ni idea, pero gracias a Dios que me llamo. Y me llama y me dice, pues es que ya me suena muy raro, nosotros solo queremos la felicidad de nuestros hijos. Claro, como la ideología de género está tan impregnada y ha normalizado todo tanto, se lo plantean como lo ideal para tu hijo, no te preocupes, si esto hubiera pasado en el pasado, el pobre habría sido un infeliz toda su vida, pero gracias a Dios ahora tenemos los métodos, los medios y tal. Y me planteaba, bueno, pues no sabía muy bien. Y el niño estaba teniendo terrores nocturnos, estaba teniendo pesadillas, le veía infeliz, bueno, en fin. Yo lo único que se me ocurrió a esta señora fue decir, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, yo no puedo ayudarte en ese sentido, pero, en fin, yo lo que he leído es que la transensualidad infantil ni siquiera existe. Datos del hospital Job Hawking en Nueva York, datos de los médicos que empezaron haciendo operaciones de cambio de sexo y que ahora mismo han dicho, esto es que no existe, y sobre todo en niños, ¿no? Existen otros problemas, puede existir una bipolaridad, una depresión, un narcisismo, una esquizofrenia, pero no se va a solucionar con un cambio de sexo, se va a quedar ahí, atrapado. De manera que lo único que se me ocurrió fue decirle, vamos a meter a tu hijo, si tú quieres, en el de edad, que es el único colegio de chicos que hay dentro de Valencia. Vamos a rodearle de masculinidad para que le dejen ser chico como a él le da la gana. Porque al niño, pues niño delicado, niño que le gustaba estar con niñas, niño que no le gustaba el fútbol, pero un niño, al fin y al cabo, un varón, es que hay una multiplicidad de masculinidades inmensa, ¿no? Como si todos los varones delicados tuvieran ese problema, pues entonces, en fin, bueno, entonces, conseguimos que este niño entrara en este colegio, a pesar de ser un colegio católico y no tenían plazas, ellos no eran católicos, pero se convirtieron al cabo de los años, una muy buena noticia, pero bueno, y ahí está este niño, y este niño ha crecido ahí, feliz, y este niño es el delegado de clase, este niño saca buenísimas notas, este niño está en el coro, este niño hace poesía, este niño hace teatro, este niño no le gusta el fútbol, pero no pasa nada, o sea, es un niño, un niño, un varón, que no es el típico, el varón prototípico, brutote, que le gusta el fútbol, y que, en fin, ya sabemos de lo que estamos hablando, pero un varón, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, efectivamente, como veremos, la ideología de género es una falacia, la ideología de género es una mentira, la ideología de género no tiene más científica, pero la ideología de género nos la han impuesto, nos la han impuesto en las leyes, nos la han impuesto en la administración, nos la han impuesto en mil políticas distintas, y está también en la sociedad, está en el ambiente, es decir, la ideología de género nos la hemos creído, y hay víctimas, lo que también es que hay víctimas como este niño. Os voy a dar otro dato, es el dato que estaba buscando, gracias a Carla. En España, en el 2019, 45 niños derivados de la seguridad social, es decir, solamente de lo público, luego no tengo los datos de lo privado, pero 45 niños derivados de la seguridad social, fueron derivados de la seguridad social al tratamiento de cambio de sexo, tenían seis años, incluso uno de ellos tenía cuatro años, cuatro años, 45 niños solamente del ámbito público, o sea, fueron derivados de la seguridad social, o sea, habría otros que por lo privado se cambian de sexo también, evidentemente, es decir, y uno de ellos cuatro años, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sabéis lo que es un cambio de sexo? Es que es algo absolutamente terrorífico desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista físico, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y qué base ideológica hay detrás? La llamada ideología de género. Bueno, pues la ideología de género realmente considera que no existe en el hombre y la mujer naturales, niegan la ciencia, son absolutamente negacionistas, porque todo lo basan en los sentimientos, en los deseos, en las emociones, entonces, es verdad que un médico no puede juzgar mis sentimientos, entonces, si en un momento dado yo tengo un sentimiento fuerte, profundo, íntimo, de que pertenezco al sexo opuesto, aunque sea una mujer, pues eso es lo que hay que respetar, ¿no? A pesar de que los sentimientos son volúbles, a pesar de que los sentimientos son dinámicos, a pesar de que los sentimientos pueden ser maravillosos y pueden ser absolutamente obscenos y perversos, de manera que, sin embargo, los sentimientos es alrededor de lo que gira toda la ideología de género, de manera que niegan la ciencia, niegan la biología, niegan que exista, que el sexo sea constitutivo de la persona, por lo tanto, están negando el fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la alteridad sexual. Consideran que niños y niñas nacen con mojas en blanco, neutro sexualmente, salvo las diferencias exteriores o físicas o fisiológicas, que sería el sexo exterior, que, además, por medio de la tecnología y de la cirugía, ahora mismo no es un problema, se puede cambiar también, y consideran, por lo tanto, que la sexualidad, la identidad sexual, la orientación sexual, es todo un mundo por descubrir, es un campo abierto al descubrimiento y, sobre todo, la libertad la identifican con dar rienda a los impulsos más básicos de la sexualidad humana. Esa es la libertad. De manera que nos estamos retrotrayendo a un estado pre-civilización occidental, porque, realmente, si atendemos a lo que decía Freud, Freud decía que la civilización comienza con el control de los impulsos, esto es justo lo contrario, esto es la liberación de los impulsos, de los impulsos más básicos de la sexualidad humana y la negación absoluta de la razón, o sea, la negación absoluta de la ciencia. Por lo tanto, nos estamos cargando la civilización occidental, porque la ideología de género se basa todo en deseos, en emociones, en sentimientos, anula la razón. Estamos matando nuestra base filosófica de hace siglos, estamos matando a Platón, a Aristóteles, estamos matando a Kant, a Descartes, no es atrévete a pensar, es atrévete a sentir, no es pienso, luego existo, es pienso, siento, más bien siento, luego existo, de manera que toda la tradición judio-cristiana sucede lo mismo, nos las llevamos por delante, la alteridad sexual plasmada en el génesis, hombre y mujer, hay más genes semejanza con la misma dignidad en cuanto a hijos de Dios, eso se acaba, porque, evidentemente, no existe hombre y mujer naturales, sino sencillamente la familiar y la masculinidad, nosotros la elegimos, la seleccionamos, depende de nuestra voluntad y de nuestra amplísima libertad. Se puede cambiar de sexo tantas veces como se quiera, estoy viendo ahora mismo, estoy buscando en Harvard, el otro día, subieron al blog que tienen sobre el colectivo LGBT, subieron un eslogan que dice Gender can change from day to day, no lo perdáis, from day to day, es decir, yo puedo cambiar mi sexualidad y mi identidad, pero ya, de día a día, o sea, ya que hemos llegado, es decir, yo hoy me siento hombre, pasada, me siento mujer, pasada, me siento no sé qué, o sea, from day to day, o sea, esto ya es una, en fin, mira, yo no ser tan, 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 tan kafkiano, tan surrealista, que provoca, o sea, es que yo me tengo que reír cuando leo esto, digo, pero esto qué es, o sea, vamos a ver, o sea, claro, es decir, si yo, fijaros nosotros, nosotros tenemos ahora mismo una política en la Carlos III que es absolutamente injusta, es que, por ejemplo, en becas, con las becas, en igualdad de condiciones, igualdad, igualdad exacta de condiciones, la beca se la lleva a una mujer, hay que dársela a una mujer, pues entonces en un momento dado, como yo cambio el gender este, de change from day to day, pues en un momento dado me presento a las becas, soy un tío, pero me siento mujer, porque, claro, o sea, esto puede dar lugar, en fin, es absurdo totalmente, pero es absurdo, pero realmente, efectivamente, está provocando estas víctimas que os he dicho, os he dicho las cifras en España, pero en Reino Unido esto está siendo un horror, un tsunami absoluto, están asustados, están asustados allí, las peticiones de cambio de sexo en Gran Bretaña, por parte de los niños, aumentaron un 4.400%, o sea, una cifra, el número de niños y adolescentes tratados en una clínica de cambio de sexo ha pasado de 72 en el 2010, a 2.590 en el 2019, o sea, en 2.590 niños se han cambiado de sexo en el 2019 en Reino Unido, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay muchos casos en los que se están dando de niños que se dan cuenta de que cuando dicen que quieren cambiar de sexo, todo el mundo gira a su alrededor, hay muchos niños que para llamar la atención, porque por desgracia ahora mismo tenemos niños, pues a lo mejor muy hiperabastecidos materialmente, pero desabastecidos existencialmente, es decir, que no se les hace ni puñe de lo acaso, estos niños dicen que tienen un cambio de sexo y de repente su padre, su madre, el psicólogo, el colegio, todo están encima de ellos. Entonces, es verdad que hay niños que por ese efecto de llamar la atención, pues dicen que pertenecen a otro sexo. Es verdad que se está incluso impulsando, favoreciendo, porque cuando las niñas en la adolescencia se sienten con la autoestima baja, les salen granos, se sienten feas, no tienen éxito en cuanto a las relaciones de pareja, dicen, bueno, pues lo mío es un cambio de sexo. Y suceden también casos muy dramáticos de niños o niñas que han sido abusados sexualmente de pequeños, que piensan los pobrecitos que cambiándose de sexo eso se va a acabar para ellos. Entonces, es horroroso la manipulación que hay, sobre todo la manipulación infantil. Pero no solo la manipulación infantil, si es que ahora mismo la intromisión en el ámbito familiar es brutal, porque según las leyes, ahora mismo se está regulando, se está redactando el proyecto de ley transsexual, pero bueno, el proyecto de ley transsexual, que ahora mismo estamos muy preocupados por él, a nivel estatal, es que lo tenemos en comunidades autónomas y tenemos unas leyes, la de Valencia y la de Andalucía, que son para llevarse las manos a la cabeza. En estas leyes, y bueno, la del Estado es que va a ser así, o sea, que no es una novedad ahora mismo, lo único que va a ser de ámbito estatal, si se llega a aprobar. En estas leyes se contempla que un niño o una niña de 16 años puede cambiarse de sexo sin el permiso de los padres, puede decidir que se cambie de sexo. Es decir, 16 años, no pueden votar, no pueden beber, no pueden fumar, en teoría, no pueden conducir y pueden cambiarse de sexo, sin embargo, para que veáis la desproporción que hay en esta ley, la demagogia tan absoluta y tan horrorosa. 16 añitos, pero si tiene 12 y la criatura quiere cambiarse de sexo, y sus padres se oponen, esa criatura de 12 años, si tiene el respaldo del consejo escolar y de los psicólogos del colegio, pueden conseguir una sentencia judicial por la cual se pueda cambiar de sexo en contra de sus padres, en contra de sus padres. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos creando crispación dentro del ámbito familiar, ruptura dentro del ámbito familiar, de manera que, en fin, afecta a la familia, afecta a la raíz de la familia radicalmente, afecta a la autoridad de los padres, que quedan absolutamente desautorizados, y por supuesto afecta a los derechos del niño. El niño no puede tener un derecho a cambiarse de sexo. Pero, ¿qué sucede? Que esta ideología considera que los deseos se transforman o tienen que transformarse en derechos. Es una ideología que ha subjetivizado muchas realidades objetivas. Y, por ejemplo, todo lo transforma en emociones, sentimientos y deseos. Por ejemplo, el deseo de no tener hijos se ha transformado en el derecho al aborto. No hay un derecho al aborto, pero se habla del derecho al aborto y se ejerce el aborto como si fuera un derecho, porque es un mero deseo en un momento, en unas circunstancias determinadas, ese deseo de no tener un hijo. Se ha transformado en derecho al aborto. El deseo de morir en un momento dado. De derecho al suicidio asistido. El deseo de acabar con esta carga que tengo, con este sujeto incapacitado o con este abuelo octogenático. Derecho a la eutanasia. Los meros derechos, que efectivamente a veces hay unas emociones, hay unos impulsos, no se pueden transformar en derechos. No son derechos. El derecho al hijo. El derecho al hijo no existe. Es el hijo que tiene derecho a un padre y a una madre. No tenemos derecho a un hijo. Y, por lo tanto, las técnicas de reproducción asistida y, por lo tanto, la monstruosidad de los vientres de alquiler. Cuando hablamos de ideología de género, realmente hablamos de mucho más allá de la transsexualidad. Hay otras cosas que son terribles. Por ejemplo, cuando se niega la naturaleza del hombre y la mujer, cuando se niega, cuando se considera que son iguales, idénticos, fungibles, intercambiables, y realmente no hay unas diferencias biológicas, da igual que los padres sean dos hombres o dos mujeres. Y ante esta situación, evidentemente, dos hombres no pueden tener hijos. Bueno, pues no pasa nada. Se soluciona porque, pobrecitos, ese deseo, ese impulso que tienen de paternidad, pues lo tienen que colmar. Por lo tanto, técnicas de reproducción asistida, ¿cómo? Pues, por ejemplo, con vientres de alquiler, lo cual es horrible. Y lo que hay detrás es espantoso. ¿Por qué? Porque con una técnica de reproducción asistida y con un vientre de alquiler, tiene que haber una donación de gametos, una donación de gametos femeninos o masculinos. Y ahí ya estamos entrando en el mercantileo con el ser humano. Desde la esclavitud, desde la abolición de la esclavitud, no ha habido algo parecido, una compraventa de seres humanos. No se ha producido nunca en la historia de la humanidad como se está produciendo ahora. Es impresionante. Compraventa de gametos. Se llaman donantes de óvulos y de donantes de espermatozoides, pero es falso, evidentemente. La donación les vale miles de dólares o de euros, les paga, obviamente. Y los donantes de gametos femeninos o masculinos no son cualesquiera personas. Es decir, no es un donante que sea una india o una pobre rusa que no tiene que comer. Los donantes es gente. Normalmente hay folletos en los que se buscan los donantes. En el donante femenino, por ejemplo, hay folletos en California de chicas guapísimas que han ido a Harvard, que tienen varios idiomas, que miden un 80, porque claro, el que compra un gameto quiere que su hijo o su hija tenga un físico presentable, que sea de su mismo color de piel, que no tenga efectos físicos, si puede ser que tenga un cociente intelectual muy alto. Es decir, se compran los gametos de calidad, digamos. Cuando se compran gametos femeninos, la legislación española los limita. Se pueden vender hasta tres gametos, si no me equivoco, por lo tanto, tres óvulos. Pero realmente no hay un registro. Hay un registro, obliga a la ley a un registro, pero el registro realmente no se está cumpliendo. Por lo tanto, podría haber más donaciones de euros. Pero pensad, por favor, cuando es una donación de gametos masculinos. Estamos hablando de espermatozoides. Estamos hablando, por lo tanto, de miles de espermatozoides. Por lo tanto, estamos hablando de miles de gametos. Es decir, que hay personas, hay señores, donantes que pueden tener cientos de hijos por el mundo, perdidos. Son huérfanos de padres vivos. Su padre es el donante del gameto. Su padre biológicamente hablando. Es verdad que, como dicen los psiquiatras, un psiquiatra decía, muy claramente hablando, decía, inseminar no es paternizar. Es decir, no te hace padre la procreación de un hijo. Obviamente, lo que te hace padre es la adopción de ese hijo, aunque no sea tuyo biológico. Por ejemplo, lo tenemos en San José. No, hace falta una relación biológica. Pero digo, hijos biológicamente hablando. Tiene cientos de hijos, que a lo mejor entre ellos luego se casan y se conocen. O sea, se pueden dar lugares a incestos. Se están produciendo incestos, de hecho. Porque en sitios pequeños, donde todo el mundo va a la misma clínica a una donación de gametos, pues puede ser que haya varias mujeres que han recibido del mismo hombre. Y varias mujeres que a lo mejor son amigas, que a lo mejor esos niños crecen juntos, que a lo mejor esos niños luego quieren casarse, que son hermanos. Que son hermanos, que provienen del mismo padre. Entonces, estamos dando unas situaciones que son absolutamente cafianas, surrealistas, como queráis llamarlas. Es decir, la realidad supera la fricción en todos los sentidos. De manera que hay tráfico de los gametos, pero luego esos gametos se implantan, eso sí, se implantan normalmente en mujeres pobres. En mujeres de Ucrania, mujeres de la India, mujeres de Indonesia. Indonesia y la India han prohibido ya los vientres de alquiler. Pero Ucrania, por ejemplo, no. Y el tráfico humano ahí es terrorífico. O sea, mujeres pobres que soportan un embarazo de nueve meses, más luego la separación, más luego, si ese hijo producto no sale como tiene que salir, no lo quieren. Es decir, además se plantean, digamos, se implantan muchos embriones, esto lo sabemos, se implantan muchos embriones porque muchos caen, muchos mueren y algunos surgen. Al plantar muchos embriones, muchas veces salen mellizos, gemelos, trillizos y los que han encargado, han encargado uno. De manera que, ¿qué hacemos con nosotros? Pues los vamos a eliminar, obviamente. Y si no es del sexo que yo quiero, pues sabes que yo encargué el sexo femenino y no masculino, pues lo elimino, evidentemente. Y si veis lo contrario, hay un caso que ha llegado a haber jurisprudencia al respecto, un caso de dos lesbianas sordas que quisieron tener por técnicas de reproducción asustida una niña que fuera sorda y la manipularon genéticamente para tener una sorda. De manera que aquí la manipulación es horrible. Y esos hijos no vienen, es horrible, porque no vienen del amor de sus padres. Esos niños nacen sometidos a una relación de dominio. Esos niños, digamos que el ser humano para ser libre tiene que venir de la contingencia del amor de sus padres, de la metáfora del amor. Tiene que ser un efecto secundario de la relación sexual de sus padres. La libertad del ser humano requiere un comienzo indisponible. Requiere un comienzo indisponible. Si el comienzo es absolutamente previsto, planificado, programado, lo quiero así, lo quiero ahora, y lo quiero en este modo, ese niño es fruto del deseo, no fruto del amor. Y el deseo, hay un libro muy bonito de Bauman, del filósofo Bauman que se llama El amor líquido, que explica cómo es el amor en estos tiempos de hipermodernidad, líquido, se nos va entre las manos. Este tipo de amor, o sea, distingue muy bien entre el amor y el deseo. El deseo tiene una fuerza centrípeta. El deseo es muy destructivo. El deseo realmente es buscar la satisfacción de mi yo, de mi yo autoreferencial, narcisista. Mientras que el amor es centrífugo, el amor es de acción, el amor es libertad, de manera que libera a los hijos, les deja libres, que se vayan. Mientras que, ya os digo, estos niños tenidos con tanta proyección, con tanta planificación, acaban siendo hijos producto, de los que se espera, se tienen unas expectativas sobre ellos muy fuertes, como se tienen una expectativa sobre un coche, se tienen una expectativa sobre un ordenador que funcionen bien, que lo hagan a perfección, que llenen mi vida. Son niños que vienen a llenar un vacío existencial, realmente. Son niños, la imagen semejanza de ese vacío existencial, son niños que vienen a dar sentido a una vida que no es la suya, que es la vida de sus padres, y eso es horrible, se te hace con una esclavitud. Pero, perdonadme que me líe tanto y que me vaya por los cerros de huedad. Quiero decir, detrás de esto, no solamente, o sea, detrás de la ideología ajena, no solamente está el problema de la transexualidad, no solo está el problema de los cambios de sexo, no solo está el problema de la orientación sexual, de todo el caos que estamos creando en los hijos y en los niños y en los jóvenes, hay problemas mucho más profundos, está el problema del aborto, en más está el problema de la manipulación genética, está el problema de los vientos de alquiler, está el problema del tráfico de embriones, bueno, en fin, y lo están vendiendo con los medios de divulgación, lo venden con unas imágenes tan tiernas, con unas imágenes tan bonitas, tan dulces, que nuestros jóvenes lo compran. Imagen preciosa de Ricky Martin con sus dos niños rubios, maravillosos, tenidos por vientos de alquiler. Bueno, Ricky Martin el otro día hace unas declaraciones y decía que tiene un montón de embriones congelados por si acaso alguna vez quiere volver a ser padre. Embriones congelados como quien tiene filetes en la nevera, en el congelador, es decir, en un momento voy a sacar un embrión como quien saca un filete del congelador, y es que es así, y si no me apetece pues no los saco y los tengo ahí hasta el año 2030 o 2050 que los elimino o de repente por ectogénesis los tenemos y tenemos aquí un ser humano plantado en mitad del mundo que no sabe el pobrecito de dónde viene y de dónde va. Es horroroso. De manera que hay mucho detrás, mucho detrás que hay que mostrar a la juventud sobre todo porque efectivamente los jóvenes se lo acaban creyendo y se acaban diciendo como me han dicho a mí mis hijos, da igual que escriba libros y que dé conferencias, da igual, se lo han creído y me dice, pero mamás es que se quieren, mamás se quieren, ¿por qué no van a poder tener un hijo? Ese problema es que hemos perdido la capacidad de amar. No sabemos lo que es el amor realmente. Ahora se identifica amor por eso. ¿Cómo hemos llegado a esto? Realmente se ha llegado por una evolución o una corrupción del feminismo. En sus orígenes el feminismo era un feminismo de equidad como lo llamaba Jutta Burga, la gran pensadora Jutta Burga, un feminismo de equidad era un feminismo que sencillamente lo que quería la mujer era ser igual al hombre en derechos y deberes y respetando su feminidad. No quería dejar de ser mujer ni quería abarcar el campo de la masculinidad. Entonces, con la Revolución Francesa, tan pronto como con la Revolución Francesca surge el feminismo. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es la declaración de los derechos del hombre, de la mujer. Y hubo un grupo de mujeres muy valientes en esa época revolucionaria que dijeron que si ellas podían subir al cadalso también podían subir a la tribuna. Y bueno, pues fue muy permonitorio esta afirmación porque acabaron todas reaccionadas los pobres. Pero en 1791 este legado fue acogido por Mary Wollstonecraft en Reino Unido y se aprobó la primera vindicación de los derechos de la mujer. El primer texto puramente feminista que existe en el ámbito mundial. Y bueno, pues fue un feminismo muy puro, muy noble que queríamos la igualdad en derechos y deberes. Nada más, no queríamos nada más. O sea, queríamos cosas muy lógicas. En España esto se consiguió, la igualdad, por ejemplo, en educación la consiguió Emilia Pardo Bazán en 1910 siendo consejera de Instrucción Pública. Y además ese derecho a la educación de las niñas fue muy importante porque digamos que fue lo que la educación como antifatalidad, la educación como liberación de las cadenas sociales y biológicas de las niñas, la educación como forma de que las mujeres sean dueñas de su destino que es algo precioso. Luego el derecho al voto con Clara Campoamor en 1931 en el Congreso de los Diputados que, en fin, consiguió el derecho al voto con el voto en contra de las dos únicas mujeres parlamentarias que había. Entonces, es que es curioso decir, bueno, había dos mujeres parlamentarias en el Congreso y votaron en contra del voto femenino. Tenían sus motivos. Es que la inmensa mayoría de las mujeres estaban vinculadas a la Iglesia Católica entonces a las mujeres no les interesaba que el voto fuera femenino porque, claro, estaban dando el voto a la parte conservadora de la sociedad conservadora, entre comillas, claro, pero era así, pero consiguió el voto femenino con el apoyo de los hombres. También nos olvidamos mucho del apoyo de los hombres cuando hablamos de feminidad y de feminismo, pero, sin embargo, es verdad que a partir de ahí ya se empieza a corromper el feminismo porque la propia Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados dijo, señores, yo antes que mujer soy ciudadana. Error. No, señor. Primero eres mujer y luego ya ciudadana, abogada, ministra y lo que te dé la gana. Pero mujer, mujer. Ahí ya empezó una corrupción del feminismo. Empezamos a desfeminizarnos para poder entrar en el mundo masculino. Y en 1940, Simón de Beauvoir con su obra El segundo sexo y su frase famosa Mujer no naces, te haces, ya empezó a adelantar desde los años 40. O sea, la ideología general tiene su base, Simón de Beauvoir, con esa famosa frase de Mujer no naces, te haces. Es decir, eres una construcción social. No le debes nada a la naturaleza, a la biología. Se lo debes todo a la educación, a la cultura, a la crianza. De manera que esta teoría de Simón de Beauvoir, digamos que alimentada por teorías de Marcuse, de Sartre, con el existencialismo antiofrancés, por supuesto, con Nietzsche, con el superhombre, el superhombre que puede, digamos, incluso emanciparse de Dios y crearse o construirse como quiere libremente. Y también, obviamente, un neomarxismo que considera que la primera lucha entre clases es la lucha entre los sexos. Pues llegamos a la revolución del 68, que la revolución del 68 realmente fue una revuelta contra la feminidad y contra la masculinidad. Una revuelta protagonizada sobre todo por mujeres que tenían la emancipación, que tenían una igualdad, pero una igualdad ya no en derechos y deberes como ese feminismo puro, inicial, que Jutta Burra llamaba de equidad, sino ahora quieren una igualdad también en el ámbito reproductivo y biológico. Ahí comienza todo. Una igualdad en el ámbito reproductivo y biológico. Es decir, yo ya tengo unos derechos públicos igual que el hombre, ahora quiero ser igual que el hombre en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito íntimo. No quiero tener hijos. Identificando el tener hijos con una esclavitud, la esclavitud de la procreación, la tiranía de la procreación. La maternidad es una humillación. Yo no me tengo que quedar en casa, yo no tengo que ejercer la maternidad, yo no quiero ser como un hombre. ¿Cómo? Por medio de la anticoncepción y por medio del aborto. Entonces, el aborto que realmente es una fractura irreversible en el corazón de la feminidad. No se ha hecho más daño a la mujer que a la feminidad en la vida que con el aborto. De manera que ahí empezamos a perder la capacidad de amar, que es quizás lo que nos está pasando ahora. Por eso decían mis hijos, es que mamá se ama, se quiere, no, no, es que qué es amar. Se empieza a perder la capacidad de amar. En la misma revolución del 68 el sexo se encumbra como la única premisa para ser feliz. Porque en el 68 también con la emancipación de la mujer se separa por vez primera el sexo del afecto, de la afectividad, se separa del compromiso, por lo tanto se separa del matrimonio y se separa el sexo también de la reproducción. Mediante el aborto de los anticonceptivos se puede tener sexo sin más. Y esto hace un daño terrible sobre todo a la feminidad. La feminidad, la mujer normalmente no entiende el sexo sin afecto, no entiende el sexo sin compromiso y no entiende el sexo sin una capacidad reproductiva o un deseo de tener hijos, de manera que estamos destruyendo ya las bases de la feminidad y nos empezamos ya a perder esa capacidad de amar. Entendiendo por amar, pues, algo tan sencillo como pensar o tener el prejuicio psicológico de pensar en los demás antes que en nosotros mismos como hábito, que es algo que sucede cuando tienes hijos, no es que ni te lo planteas, normalmente piensas en ellos antes que en ti misma como hábito, eso es amor. De manera que, bueno, esta es la situación a la que hemos llegado con la Revolución de 68 hasta la actualidad. Es verdad que con la Revolución de 68 la sociedad pasa a estar implantada sobre la confusión, como vemos ahora mismo, y sobre la inmadurez, sobre la inmadurez más absoluta porque estos textos legales que lo que reflejan es el deseo de satisfacer los deseos propios, autorreferenciales, individuales, egoístas, eso es inmadurez. La inmadurez consiste precisamente en solamente me gusta lo que quiero y solamente quiero lo que me gusta y lo demás no quiero saber nada y me da igual si es bueno, si es malo para el prójimo, para el no prójimo, es una vida girando en torno a mí absolutamente, eso es la inmadurez. Tenemos una sociedad ahora mismo asentada sobre la confusión y la inmadurez. Estos son problemas como vemos que llaman mucho la atención pero hay otra serie de problemas que vivimos día a día y que no nos damos cuenta y sin embargo nos están calando, calando, calando. Y es por ejemplo la crisis profunda de masculinidad que están viviendo también los hombres y diversas digamos desviaciones o descompensaciones que tiene la feminidad. En cuanto a la masculinidad, ¿cómo ha afectado hasta la masculinidad? Vamos a ver, si no hay un hombre y una mujer naturales no existe una masculinidad o una feminidad, se está negando esa especificidad y por lo tanto no nos llegamos a conocer a nosotros mismos. El conocerte a ti mismo, ese aforismo griego del oráculo de Delfos, está más vigente que nunca y no conocerse a uno mismo es el factor de riesgo más peligroso o más claro para hacer que un proyecto vital fracase. Eso es lo que dice Javier Slater que es psiquiatra y que es que el no conocerse a sí mismo es un factor de riesgo para conseguir que tu proyecto vital acabe fracasando. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Hay un problema porque la mujer se ha desfeminizado y está afectando mucho a su maternidad. Por ejemplo, la mujer evidentemente tiene una especificidad femenina pero lo dice la ciencia no lo digo yo. Es decir, los científicos dicen que Hugo Liaño, Natalia López Morata y María Gudín, estoy hablando de España pero si nos vamos fuera, Sandra Whittleson que es la neuróloga que manejó el cerebro de Einstein o Anne Moire que la echaron de Oxford por decir que hombre y mujer eran diferentes, también neuróloga. Pues en fin, desde la próxima semana de gestación cuando ese pequeño cerebro se deja influenciar por las hormonas femeninas sobre todo los oxígenos y los estrógenos o bien por las masculinas, la testosterona, tenemos un cerebro de hombre y de mujer iguales en dignidad, iguales en humanidad, iguales en cociente intelectual, iguales en cuanto a derechos y deberes pero vemos el mundo de una forma absolutamente distinta. No comprender esto nos va a llevar siempre, siempre a la frustración y a la separación con el sexo opuesto. ¿Por qué hay tantas separaciones? Porque es imposible, es imposible que un matrimonio perdure si piensa que el que tiene al lado es idéntico, que va a ver el mundo bajo su mismo prisma porque no vemos el mundo bajo el mismo prisma. Lo vemos de una forma absolutamente diferente, distinta y eso es maravilloso, eso es la diversidad. Las mujeres, por ejemplo, cuando estamos muy afectadas por estas hormonas que generan una huella psicológico-materna imborrable, es decir, nosotros tenemos una huella psíquica imborrable de maternidad, aunque no la desarrollemos materialmente, aunque no seamos madres, eso es evidente. Tenemos una tendencia a desarrollar nuevamente lo que Jutta Burga denomina la ética del cuidado y tenemos una tendencia hormonalmente hablando a acoger, a ayudar, a colaborar, a comunicarnos, a nutrir. A mí no me gusta cocinar pero me encanta dar de comer, por ejemplo, no lo entiendo por qué, me encanta nutrir, alimentar, como a los pollitos, ¿no? Y odio cocinar, pero es algo que me encanta, empatizar, comprender, en fin, todo eso que tenga que ver con la humanización, ¿no? Decía Juan Pablo II, mujer humanizadora de la humanidad, humanizadora de la sociedad, pues claro, ese genio femenino es eso, esa especificidad y no comprenderla qué sucede, pues no comprenderla sucede que cuando una mujer que está súper implantada profesionalmente, que se está desarrollando, como estamos ahora mismo la inmensa mayoría de las mujeres metidas ya en el mundo profesional, cuando esa mujer de repente se encuentra con una maternidad, pues choca, choca como un choque de dos trenes, dice, Dios mío, porque cuando tiene un hijo la neuroquímica cerebra al cambio y de repente dice, ¿y yo qué quería llegar a ser feo o a ser directora general y ahora tengo esta criatura y no, el orden de prioridades, de manera que cuando una mujer no comprende que eso es una especificidad femenina, empieza a dudar de sí misma, empieza a pensar, es que soy débil, es que tengo una patología, es que debo tener un problema serio cuando el cuerpo me está pidiendo que me quede con mi hijo en lugar de irme a trabajar, pues no se sabe de ningún problema, esto es especificidad femenina, es que tienes ese genio, tienes ese don, el don de la maternidad, el don de acoger, y si no lo tenemos en cuenta, pues en fin, podemos tener muchos problemas, como mujeres por ejemplo que se están dando en la actualidad, mujeres que no quieren ser madres, las no madres, las llaman los psiquiatras, eso no se había dado nunca, mujeres no madres siempre ha habido, hay mujeres que no tienen hijos porque no quieren tener hijos o porque no pueden tener hijos o por lo que sea, pero la mujer que realmente ex ante renuncia a su parte materna, pero renuncia a la parte materna, no el hecho de tener hijos, sino renuncia a esa parte psicológico materna, es decir, a esa parte del genio femenino de acoger, de colaborar, no la quiere, no quiere saber nada de ella, es lo que está muy tratado por los psiquiatras, lo llaman el síndrome de Medea, porque Medea, si recordáis, es una obra de Eurípides del siglo V, en la que la protagonista mata a sus propios hijos, como venganza por la infidelidad del padre, entonces lo llaman síndrome de Medea, es algo que se está produciendo ahora mismo y que no se había dado antes, nunca, ¿por qué? porque son mujeres que la feminidad está descompensada, pero también está pasando con la masculinidad, la masculinidad desde la revolución de 68 hasta nuestros días está bajo sospecha, está eclipsada, no se sabe realmente, los hombres tienen miedo a ser hombres, ha habido una especie de confabulación con lo femenino, porque las mujeres lo hacemos todo estupendamente bien y que el hombre no es apto, el hombre es perturbador, el hombre se puede prescindir de él, se puede prescindir de él y las familias que más están creciendo en España son las de mujeres solas ahora mismo, pero es que en Islandia, en Suecia, en Francia son mayoritarias, mujeres solas, es decir, mujeres que quieren estar solas, no tienen un hombre a su lado para nada, por lo tanto, son madres solas que están condenando a sus hijos a ser huérfanos, huérfanos de padre, con las consecuencias que eso tiene, porque tiene unas consecuencias terroríficas, terroríficas la ausencia paterna que podemos dedicar a otra sesión entera, pero ¿qué sucede? Que la masculinidad también está en crisis, de manera que hay hombres que no se atreven a ejercer la masculinidad con los atributos de toda la vida, del pasado, no se atreven a ejercer la autoridad porque se les va a tachar de tiranos, no se atreven a poner límites a los hijos porque les van a decir que sí son fascistas, no se atreven a superar el tono de voz, a subir el tono de voz porque la agresividad masculina eso es violencia y eso, en fin, entonces, se ha habido una evolución hacia hombres con suaves, blandos, modelos femeninos de lo masculino, pero que como dicen los psiquiatras no son hombres felices, es muy bueno, ahora mismo hay unos hombres maravillosos en el sentido de que han desarrollado una inteligencia emocional, la empatía, las emociones, son mucho más expresivos emocionalmente, cosas que en el pasado no pasaban, no sucedían, los hombres del pasado eran analfabetos emocionales, hemos tenido generaciones de hombres que no han sido capaces de dar un abrazo a un hijo, ni decirle te quiero, y ahora mismo no, ahora mismo hay mucha más soltura ahí, eso es buenísimo, pero es verdad que son hombres que han renegado de los valores del pasado, de valores que son, que tenemos que traer a la colación y que te hay que revalorizar la autoridad, la virilidad, la fortaleza, la competencia, en fin, entonces bueno, es que anular eso te falta, te falta un, entonces son hombres que no son felices, de manera que no solamente está en crisis la mujer, no está en crisis el hombre también y por lo tanto al final está en crisis la pareja y la familia que es el núcleo de la sociedad y bueno, podría estar hablando durante horas pero no puede ser porque os estoy mareando, madre mía, si os parece abrimos un turno de preguntas y así yo me callo. Muy bien, muchas gracias. En este estado de las cosas y que vemos que es objetivo pues tanto mal que está haciendo a tantas personas que está generando tantas víctimas con tantos problemas, ¿a quién interesa todo esto? O sea, ¿por qué hay ese interés tan brutal desde empresas, instituciones? ¿A quién interesa todo esto? A ver María, yo no soy de verdad partidaria de las teorías de la confaburación. Es que te lo digo porque ahora mismo de verdad hay mucha gente que te lo dice y que además te lo dice en serio. Está detrás Soros y Rockefeller, están detrás y Bill Gates metiendo una pasta millones y millones de euros. Es verdad, es verdad que están metiendo mucho dinero en este tema, están metiendo mucho dinero en todo el tema LGBT, están metiendo mucho dinero en el aborto, es verdad. Pero que no creo que sea, no creo yo, a lo mejor sí, si soy una muy inocente, que haya una obra de ingeniería social, o sea, que pretendan hacer una obra de ingeniería y cambiar la sociedad y que, ¿sabes? Porque hay quien dice que efectivamente pretenden eso, todos bajo la misma bandera, crear individuos, que ya no haya ni siquiera países ni naciones, que hay solamente individuos bajo la misma bandera, que sería la bandera LGBT, que sería una bandera global, mundial, entonces individuos efectivamente que no usen la razón, por lo tanto, individuos absolutamente estúpidos y tontos, que son objeto de manejo absoluto a mi albur, y en fin, eso es una teoría de la conspiración que existe por ahí, y hay otras muchas, ¿no? Yo no creo eso, sinceramente, yo creo que, por eso cuando yo explico la ideología de género, intento explicar un poco el avance histórico, y creo que es que hemos ido por un terreno inclinado al que hemos echado aceite y hemos acabado aquí, ¿por qué? Pues porque yo creo que efectivamente desde la revolución del 68, ya habéis visto que es de los años 40 realmente, pero con la revolución del 68 realmente empezamos a negar nuestra feminidad, empezamos a negar, a aplastar, digamos, o a ocultar la masculinidad, y hemos acabado aquí, queriendo, hemos acabado en una situación de soberbia autorreferencial del individuo, es decir, hemos perdido la capacidad de amar, desde la revolución del 68 sobre todo, y por lo tanto, cuando uno pierde la capacidad de amar, ¿qué sucede? Pues sucede que se convierte en un individualista atroz, en el que lo único que vale es mi mundo, mi átomo, yo, mi referencia, nada más, entonces ese individualismo nos conduce a la infelicidad, porque es un individualismo que la persona que no sabe amar intenta llenarse con otras cosas, con las satisfacciones, los deseos, con el consumo, hay una obra también filosófica muy buena, la de Lipovetsky, actualmente que se llama Los tiempos hipermodernos, que habla de ello, cómo estamos hiper consumiendo, cómo estamos hiper individualizados, cómo estamos, la turbotemporalidad, todo tiene que ser muy efímero, muy rápido, entonces bueno, nosotros mismos nos hemos traído a donde estamos ahora mismo, el ser humano al abandonar la razón, además, que nos volvemos todos enajenados, estamos todos neuróticos, perdidos, además, de manera que estas leyes de transsexualidad son leyes absolutamente neuréticas también, pero que reflejan muy bien la situación actual, son leyes que, fíjate, yo casi deseaba que pasara, es decir, son leyes que se han pasado de la raya, se han pasado de la raya tanto que 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 rozan tanto el absurdo que por fin se ha levantado, digamos, cierta oposición, ya habéis visto que incluso feministas, socialistas de toda la vida están diciendo vamos a ver hasta aquí hemos llegado, qué es esto, bueno, la ministra Calvo, que eso ya es, que haya dicho que no le gustan las letras, digo yo, bueno, ya era hora, pero que ha hecho falta, es falta que se hayan pasado de la raya, yo estaba deseando que se pasaran de la raya, o sea, más, más, venga, más, más, vamos a cambiar de sexo a los niños de dos años o antes de nacer, vamos a hacer barbaridades, porque yo pensaba cuando viene que llega el momento necesariamente que el ser humano utilice el sentido común, necesariamente, por muy de izquierdas que seas, tienes que tener algo de sentido común y parece ser que ya, por fin, ha surgido algo, pero nos hemos tenido que pasar ocho pueblos para que hubiera una reacción, de manera que, bueno, yo no creo en una conspiración, pero sí creo que somos nosotros, esa falta también de trascendencia, no la falta de Dios, cuando el ser humano se cree que es Dios, pues, evidentemente, juega a ser Dios, se emancipa de su creador y se cree que puede hacer lo que quiera con su cuerpo y con su espíritu, pues, en fin, también llegamos a estas situaciones, ¿no? De manera que nos hace falta volver a las raíces, las raíces de nuestra civilización, que entre otras cosas no son la filosofía, sino que es también nuestra raíz judio-cristiana, ¿no? Bueno, una trascendencia que tiene que existir, ¿no? Y en esta sociedad que con los jóvenes, Por ejemplo, pues, cuando estamos con ellos, lo que dices tú, como con tus hijos, ¿no? Pues, se quieren y vemos como que se nos está yendo un poco de las manos hasta las propias conversaciones, porque a mí me pasa que yo muchas veces no sé ni cómo dialogar porque parezco, no sé, o de otro siglo o tú, ¿qué nos recomendarías? ¿De qué batalla tenemos que librarnos? ¿Por qué no? Pues, las leyes, tal, bueno, pues nos pidan por el otro, pero en el día a día, ¿cómo afrontar este tema y cómo hablarlo? ¿Cómo, no sé, ¿qué nos recomendarías? Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que, tenemos muchísima responsabilidad, por ejemplo, los matrimonios católicos. Yo creo que tenemos que dar muchísimo ejemplo y creo que no lo estamos dando o que hasta ahora no lo hemos dado en dos ámbitos, tanto el sexual como el afectivo. Yo creo que en el, es mi opinión, tú me preguntas mi opinión, María, yo te la voy a dar. A lo mejor es muy incorrecta o a lo mejor es un poco escandalosa, pero es lo que yo pienso. Yo creo que, que, que hemos sido muy puritanos los católicos en el ámbito sexual. Muy puritanos quiero decir que, que el sexo dentro del matrimonio es una maravilla, es una maravilla, pero no lo hemos sabido transmitir, no lo hemos transmitido, entonces, pues, nuestros hijos nos ven cansinos, que no hablamos nunca del tema, que no nos hacemos carantoñas, que no nos emociona un viaje solos y dicen, tuf, porque menudo rollazo, ¿no? O sea, todo para esto no me caso, ¿eh? Entre otras cosas, ¿no? Tenemos que, tenemos que saber, eh, exteriorizar, que es algo maravilloso dentro del matrimonio y saberlo vender, porque no lo hemos sabido vender, ¿eh? Y entonces, efectivamente, tenemos una juventud que dice, bueno, que piensan, y además piensan realmente, que lo bueno está antes y que una vez que te casas va todo, vamos, pues, abajo y a toda velocidad, ¿no? Que eso es horrible. No es así, no es así y hay que saberlo explicar y tenemos que demostrarnos también con nuestra actitud, ¿no? Y matrimonialmente sucede lo mismo. Yo creo que, que tenemos que, que dar ejemplo. Un problema que tenemos es que, una vez que, sobre todo las mujeres, el problema que tenemos las mujeres es que, una vez que tenemos hijos, nuestros hijos son lo primero. Nuestros hijos son la razón de nuestra existencia y eso es absolutamente incorrecto. Yo, ahí sí que había, habría que hacer una labor educativa de las madres desde que los niños son muy pequeñitos. El niño no es el motivo de tu existencia, no es la razón de tu vivir. Tú no puedes vivir para y por tus hijos. Tus hijos han nacido para irse. Tus hijos tienen que volar, tienen que ser seres independientes, les tienes que regalar su independencia, tu ausencia, el desapego, se tienen que ir. Fíjate, es precioso, eso se ve en, por ejemplo, se ve muy bonito en el, ahí, en el juicio de Salomón, en el juicio de Salomón, la madre auténtica deja ir al hijo. Es decir, cuando Salomón dice, bueno, muy bien, pues lo parto. La madre mala es la que dice, pues para que lo parta, que lo parta porque yo lo quiero para mí. No, pero la madre buena es la que deja ir al hijo. Pero bueno, la Virgen María, desde que nace en Jesucristo, sabe que no es suyo, sabe que tiene que dejarle ir y saber con Juan, que os voy a contar. O sea, es decir, es constante, en los relatos bíblicos es constante ese desprendimiento de la madre, ese dejar ir, ese desapego, es precioso, ¿no? Y eso es lo que las madres ahora mismo no lo hacemos. Y no lo hacemos, el resultado es que creamos una pareja con nuestros hijos y desplazamos al padre. Y esto es un error absoluto. Nos creemos muy buenas madres. Soy tan buena madres que vivo por y para mis hijos, pues fatal. Tienes que vivir por y para tu pareja. Tienes que vivir por y para tu marido. Niño, que, ay mamá, no te vayas con papá de viaje porque te quedas ahí triste, me da igual, porque es que tu padre es lo mejor, es lo primero, es lo que más quiero en el mundo. Entonces, eso nunca lo hemos sabido transmitir. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho como mujeres. Yo la primera, evidentemente, porque estamos ahí con las hormonas que son unas hormonas que nos pegan a los hijos, que les asfixiamos y es horrible para ellos también, ¿no? Los hijos los tienen que necesitar porque nos quieran, pero no que nos quieran porque nos necesiten, porque al final tenemos una relación de dependencia muy mala. Pero sobre todo hemos desplazado al hombre. En el momento que tenemos hijos, la pareja se desplaza. Entonces, eso no puede ser. O sea, la pareja tiene que estar ahí. La pareja primero, la pareja primero, eso no puede ser un eslogan, tiene que ser una realidad y los hijos tienen que verlo y tienen que ser conscientes, tienen que decir, ostras, mamá quiere más a papá que a mí, pues, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa? Esto en la juventud cala muchísimo decir, oye, es que mi madre adora a mi padre, o sea, yo quiero que me pase eso y los hijos no lo desean, ¿por qué? Porque ven lo contrario, y digo, ¿ven qué? Bueno, pues que estamos cansinos, ay, ya viene tu padre, ya te va a gritos, ay, tu madre, qué pesada. Claro, ven eso y dicen, bueno, es que yo no quiero saber nada. Entonces, bueno, pues, yo creo que, me decías tú, ¿qué veces podemos decir? Ejemplo, yo creo que ejemplo, las charlas que no sirven para nada, María, yo meto muchas charlas y hablo mucho, pero yo creo que el ejemplo es fundamental, se aprende por la impregnación, por lo que ven, entonces, bueno, pues, si ven a los padres enamoradísimos y el amor, no de los sentimientos, ahora mismo, por eso rompen tantas paradas, porque dice, ay, ya no siento el amor, ya no tengo sentimientos, ya no tengo emociones, pero hija mía, es que el amor no tiene nada que ver con sentimientos, es muy duro decirlo, parece áspero, pero el amor es ejercicio de la voluntad, es ejercicio de la voluntad, por lo tanto, o sea, yo voy a querer a una persona en la medida en que yo haga cosas para quererla, y por lo tanto, es que el amor se ha acabado, pues, es que no has hecho nada, tienes que mover, tienes que activarte, tienes que hacer cosas, entonces, yo creo que el ejemplo, tenemos que activarnos, y dar muchísimo ejemplo a las generaciones jóvenes, y en fin, eso es lo que se me ocurre, y luego hablar también con mucha claridad, hablar con mucha claridad de la sexualidad a los hijos, sin tabús, sin tonterías, y mostrarles también, detrás de la cortinilla, esas imágenes que ellos ven en medios de divulgación, lo que hay en realidad, detrás de ese niño, otra vez, va a tener otro hijo, por mi entre las que les va a ampliar la familia, qué bonito, pues mira hijo, esto no es una familia, la familia no es algo subjetivo que tú crees, es que yo decido lo que es la familia, en las familias es algo objetivo, es un hombre y una mujer con unos hijos, o con un hijo, entonces bueno, hablarles con mucha claridad, que se van a enfrentar a nosotros, que nos van a tener en contra seguramente durante la adolescencia, sí, pero bueno, ellos la idea la tienen ahí, y saben, que sepan distinguir el bien del mal, lo que no podemos hacer, es decir, bueno, pues esto está en la sociedad, no voy a hablar con mis hijos, porque es un tema muy peliagudo, y no les va a gustar nada, voy a tener una discusión con el de 27 años, como tengo yo continuamente, porque claro, las cosas hay que hablarlas, y decir, bueno, es que esto está bien, no está mal, esto es correcto, esto no es correcto, y porque detrás de todo esto, detrás de estas imágenes preciosas, delton John con sus hijos, mirad, Miguel Bosé, Miguel Bosé, cuatro hijos, por vientos de alquiler, se separan de su pareja, y reparten a los hijos, pum, pum, como los cromos, toma dos partidos para mí, pero esto que es, esto es una familia, o sea, hijos que no se van a volver a ver en la vida, que han crecido juntos ocho años, y de repente no se paras, y no se vuelven a ver en su vida, en fin, entonces, bueno, pues que vean lo feo que hay detrás, porque es que se les pone todo como muy bonito, ahora mismo huimos de lo feo, se huye de la muerte, se huye de las, no, no, es que detrás hay cosas horrorosas, y tienen que verlas, aunque sean muy pequeñitos, y bueno, porque hay que acostumbrarse un poquito, todos los tenemos metidos ahí en el limbo, de lo irreal. Vale, o sea, la otra ya está en la familia, está clarísimo. Maca, Pite, yo no sé, si vosotras igual queréis hacerle vosotras alguna pregunta. María, yo te iba a preguntar, ¿tú no crees que ahora, no porque haya una teoría conspiradora, pero sí que hay una anulación total en las familias de lo que es la figura paterna como instrumento de educación? Sí, 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 claro, 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 Maca, es que has tocado un tema que no deberías haberme tocado, porque me gusta demasiado, vamos a ver, está, vamos a ver, el padre ahora mismo está anulado en las familias, fijaros, el real decreto ley, el último real decreto ley que se aprobó por el gobierno actual, sobre el que implanta, el que amplía el permiso de paternidad, la palabra padre, por ejemplo, no aparece, aparece la palabra, la expresión progenitor distinta de la madre biológica, pero no la palabra padre, y es un permiso para los padres, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo hay una crisis de paternidad brutal, y es verdad que efectivamente, como dice Maca, pues al hombre se le deja participar como padre en la medida en que lo haga como nosotras, muchas veces por instigación de las propias mujeres, es decir, las mujeres les pedimos que hagan las cosas como las hacemos nosotras, y por lo tanto estamos negando nuevamente la alteridad sexual, porque no son mujeres, son hombres, y un hombre no va a ejercer la paternidad como una mujer, y ahora mismo hay mucha tendencia de los padres a ejercerla como si fueran una mamá bis, una madre defectuosa, un modelo femenino de lo masculino, voy a imitar a mi mujer, porque si no me van a decir que no soy apto, que soy perjudicial, que estoy traumatizando a los niños, y no, o sea, los hijos necesitan un padre, necesitan una alteridad sexual totalmente, entonces efectivamente una de las funciones principales de los padres como figura en la familia, tiene que ver con la identidad sexual, vosotros fijaros que la identificación primera de la sexualidad, tanto del niño como de la niña al nacer, es con la sexualidad de la madre, ahí están de acuerdo todos los psiquiatras, la identificación primera es con la sexualidad de la madre, con la feminidad, ¿por qué? porque la feminidad nos ha rodeado en el vientre materno como las cuatro paredes de una casa, entonces es lógico que incluso los varones cuando nacen se identifican con la sexualidad, con el sexo femenino, y a medida que van creciendo, los chicos sufren un itinerario mucho más complejo para desvincularse de la matriz materna, hablando figuradamente, es decir, para desvincularse de esa feminidad, sufrir un itinerario más difícil, más complejo, hay autores que dicen que hacerse varón es sufrir un desgarro, mientras que la niña lo tiene muy fácil, no tiene que desvincularse de la feminidad porque tiene que ser femenina, las madres podemos ayudar muchísimo a los hijos, podemos ayudarles con los deberes, con sus sentimientos, con los afectos, con lo que quieres, pero no podemos ayudarles a transformarse en varones, eso es imposible, es una labor del padre, entonces ante un pequeño hijo nosotros, las mujeres podemos transformar un embrión en un niño, pero no podemos transformar un niño en un varón, eso es una labor de la masculinidad, es una labor del padre, y si el padre no está presente, porque la madre está sola, porque la madre ha sido abandonada, porque la madre, en fin, ahora mismo con las técnicas de reproducción, hay muchas mujeres que solas, 1.600.000 familias en España, de madres solas, pero porque quieren estar solas, no quieren saber nada del padre, cuando la madre está sola, pues ese niño no tiene un referente en cuanto a su identidad sexual, y puede tener problemas de sexualidad, por supuesto, puede tener problemas de identidad y de orientación, por supuesto que sí, evidentemente, porque no tiene un referente de masculinidad, que le hace falta, y que en ausencia de padrismo es recomendable, pues que sea a lo mejor un profesor, un tutor, un protector, lo que fuera, pero necesitan esa masculinidad, de manera que efectivamente lo que dice Maca, claro que tiene que ver, evidentemente, si un chico varón ha sufrido, o ha vivido en un mundo muy feminizado, porque además la educación está en manos femeninas, sobre todo en infantil y primaria, más del 85% de los docentes son mujeres, y vive solo con su madre, y vive en un mundo absolutamente feminizado, y luego va a tener dificultades para encontrar esa identidad masculina, por supuesto. Vale, muy bien, ¿cómo lo veis? ¿Queréis alguna pregunta más? ¿Alguna última? Yo sí, María, me ha encantado, millones de gracias, es que yo estoy, que digo, esto es un lío fenomenal, o sea, se han cargado todo, tal cual lo venimos entendiendo, ya no hay naturaleza, ya no hay sexos, ellos hablan de géneros, pero ¿cuántos géneros hay? Y luego además, que las feministas que defienden tanto la ideología de género, es que no es un ataque contra el feminismo, ¿Esto también? Sí, claro, claro, es que no se puede llamar feminismo, porque el feminismo es la defensa de la feminidad de la mujer, entonces ahora mismo lo que están reconocidos es que no existe la mujer, pues si no existe una mujer natural, entonces ¿de qué feminismo estamos hablando? Entonces, bueno, pues la verdad es que a mí, yo decía María, otro, yo creo que un eslogan que podemos utilizar con los jóvenes puede ser muy atractivo, es decir, es no hablar de feminismo, es decir, vamos a ver, es que tú eres feminista, yo no soy feminista, yo soy humanista, ¿no? Humanista o ecologista, que el ecologismo nos encanta a los jóvenes, ¿no? Yo soy ecologista, yo soy defensora de la raza humana, la raza humana, tiene una feminidad y tiene una masculinidad, ¿no? Esto es una idea de Benedicto XVI, no es mía, el ecologismo humano, es decir, vamos a defender la raza humana, la especie humana que nos la estamos cargando, de manera que no toleramos la alteración genética de las especies, no toleramos que haya una especie que no es autóctona en nuestra comunidad autónoma y sin embargo nos estamos cargando genéticamente al ser humano. María, perdona, ya lo último, quizás detrás de toda esta anulación de la paternidad, de la figura masculina, una consecuencia que tiene es que se anula un poco la paternidad de Dios, o sea, es decir, digo a nivel práctico, es decir, si tú anulas, o sea, si la figura paterna desaparece, la figura de Dios Padre también desaparece, o sea, todo va bastante unido, no porque haya nada detrás ni ningún tipo de ingeniería, ¿no? pero al final realmente el feminismo extremo está muy relacionado con una ideología política y detrás de ello trae una otra serie de consecuencias, ¿no? Sí, vamos, es evidente, vamos a ver, la crisis de paternidad está mirando la imagen que los hombres tienen de Dios, obviamente, o sea, desde que, efectivamente, desde esas influencias, desde los años 40, y la influencia de Nietzsche con la muerte de Dios, pues, curiosamente, Nietzsche era huérfan, grandes ateos, grandes ateos del siglo XX, como Albert Camus, o Bertrand Russell, Nietzsche, eran huérfanitos, desde muy pequeñitos, entonces, claro, también explicas que sean huérfanos, que sean ateos, cuando un ser humano no tiene una relación paterno-finial buena, correcta, digamos, equilibrada, no puede comprender tampoco la afiliación divina, es imposible, Freud decía que tener fe o creer en Dios era la consecuencia psicológica de haber tenido una buena relación con tu padre en la familia, y por ejemplo, Martin Luther King, pues, le resultaba penoso rezar el padre nuestro porque su padre había sido maltratador, le había maltratado, de manera que efectivamente, efectivamente, cuando un padre es inepto o maltrata, el hijo, evidentemente, no quiere ni ir mencionando a Dios padre, porque si tu padre de la tierra te maltrata, no te quiere contar en el cielo, que es omnipotente, de terror, eso sí, pues, pueden acabar abandonando la relación con Dios muy fácilmente, y luego, el que no ha tenido padre a ningún nivel, no físicamente solo, el que no ha tenido padre tampoco simbólicamente, porque su madre no cita la palabra padre, es un ser, en el lugar del padre hay un hueco, un vacío, un agujero negro, porque estas mujeres que no quieren nada de los hombres, ni siquiera les hablan de la figura paterna, pues, evidentemente, ese hueco o ese vacío, en el ámbito de la filialidad divina, también existe, no existe Dios, no hay Dios, si no hay padre en la tierra, no hay padre en el cielo, obviamente, no lo pueden ni comprender, también tiene una repercusión trascendental muy negativa. Y ya la última, ya prometo que es la última, de verdad, María, por ejemplo, ahora que vienen muchos casos, ¿tú qué consejo darías a una madre, familia normal, tradicional, y que llega su hijo y le dice, soy homosexual, mamá, ¿tú ante esa situación, tú qué consejo le darías, si te viene una amiga que es madre, dice María, mira lo que me ha ocurrido, mi hijo, que le he dado toda la formación, en una familia tradicional, mi hijo es homosexual. Hombre, puede pasar a mí, Maca, pasa mañana. Sí, no, es que yo tengo amigos de mi hija, claro, no, no, es que pasa, mis hijos me vienen con mucha naturalidad, y me dicen, mamá, fulanita salía del armario, mamá, sabías que fulanita, y claro, te lo dicen con mucha naturalidad, uff, fenomenal, pues no, que ni que ha salido del armario, porque así sea, que tengo que ser encima, y es verdad, y digo, bueno, pues en el día me ha pensado, mi propio hijo me va a decir algo raro, en esa línea, vamos, yo estoy preparadísima, pues mira, es que otra vez, lo de las palabras es tan complicado, conseguir las palabras oportunas, en el momento oportuno, que les vaya a hacer bien, que no se vaya a sentir dolidos, que, en fin, que tampoco me da mucho miedo que se sientan dolidos, y ahora hay mucho temor a hacerles daño a los niños, y bueno, hay unos sufrimientos que son súper educativos, y muy buenos, la frustración es magnífica para los niños, muy educativa, pero es verdad que, resulta muy obvio, pero quizás, quizás quererles mucho, ¿no? al final, experimenta también mucha frustración, y mucho desencanto, ¿no? Porque no experimenta lo que es la complementariedad, del sexo opuesto, que es una experiencia muy bonita, ¿no? la de la complementariedad, entonces, bueno, perderse eso, fusionarse con el, con el parecido a uno mismo, no es enriquecedor, sinceramente, nos tiene que dar pena, en gran medida, ¿no? De manera que, pues, quererles muchísimo, yo creo que, 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 si se sienten amados, y viendo nuestro ejemplo, pueden plantearse todo, pero que se sientan amados, yo creo que es fundamental, porque, eh, sentirse amados, y que nos vean a nosotros, eh, queriéndonos mucho, dentro de nuestra imperfección, como seres humanos, es decir, yo creo que, las familias perfectas, no existen, y si existe alguna, es para echar a correr, ¿eh? qué miedo, porque, pobrecito, los hijos que intenten ser, los hijos que tengan los padres perfectos, pobrecitos míos, ¿no? Porque van a decir, Dios mío, nadie me va a querer, nadie me va a amar, salvo que sea perfecto, como mis padres, ¿eh? Entonces, la, 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 sensata imperfección, es maravilloso, y tener esa percepción, de la imperfección, es decir, es que no se puede todo en la vida, es que soy imperfecta, es que, hoy no me da tiempo, hago una cosa, porque no me da tiempo, y mi marido pega un grito, pues se pega un grito, y yo hoy estoy cansada, y me meto en la cama, y paso de hacer la cena, y somos imperfectos, esos imperfectos, yo creo que es un ejemplo, muy bonito, de que nos vean, amarnos en pareja, al padre y la madre, con nuestras imperfecciones, que son muchísimas, ¿no? Pues desde que roncas, hasta que gritas, hasta que lloras, hasta que no te gusta tu suegras, pero nos queremos, pero nos queremos, y ahí estamos, porque ellos se van a dar cuenta, de que siendo imperfecto, puedes ser un sujeto de amor, ¿no? Entonces, bueno, pues esa imperfección, que puede ser la homosexualidad, que no sea obstáculo, para que sean amados, por lo menos por sus padres, obviamente, ¿no? Entonces, una vez a partir del amor, a partir del amor, yo creo que todo es posible, todo cambio es posible, lo decía Teresa de Calcuta, en el, yo creo que lo cité en la conferencia, cuando en el aniversario, 50 aniversario de Naciones Unidas, que la invitaron a dar un, a clausurar el acto, sobre liderazgo en San Francisco, pues habló, habló tres segundos, y era sobre liderazgo, pero tiene mucho que ver con educación, ¿no? Porque hablaba de alumnos, decía, o sea, que queréis cambiar a vuestros alumnos, que también podría ser, aplicarse a la familia, ¿no? Porque nosotros queremos que nuestros hijos, pues se adapten a las circunstancias, cambien, sean líderes, y decía, pero, pero les conocéis, porque, si no les conocéis, no habrá confianza, si no habrá confianza, pues, no habrá compromiso, y no habrá cambio, y decía, pero les amáis, es la segunda pregunta que decía, Pero les amáis, porque si no les amáis, no podréis pasión en lo que hacéis, si no pones pasión, no asumirán riesgos, y por lo tanto, no habrá cambio, ¿no? Conocer a nuestros hijos, yo creo que esas palabras de madre Tesa, son muy aleccionadas, conocer, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Conocemos a nuestros hijos? Porque claro, a veces tú dices, Maca, te viene un hijo y te dice, es que soy homosexual, y es una sorpresa, si es una sorpresa, es que le conoces poco, le conoces poco, ¿eh? Porque claro, si tú conoces a tus hijos, sabes, sabes todo, o sea, sabes qué sientes, sabes, sabes cómo sufren, sabes, entonces, sobre todo una madre, ¿no? Que una madre es el puente hacia la vida de los sentimientos, y la vida de la intimidad, entonces, si conoces a tus hijos, les comprendes, ¿no? Entonces, puedes llegar a comprender su situación, aunque no simpatices con ellas, es decir, puedes empatizar con ellos, aunque no simpatices, es decir, puedes empatizar, es decir, te comprendo, aunque no estoy de acuerdo, aunque no me gusta esto, te comprendo, pero la comprensión de todo, porque siempre tienen sus motivos, motivos que a veces no los entendemos bien, pero tienen sus motivos, ¿no? Y luego la segunda frase de la madre Tessa, que es preciosa, Pero amáis, los amáis, porque si no los amáis, no ponéis pasión, fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer y amar a nuestros hijos, yo creo que es el requisito, y si te dicen que son homosexuales, pues conocerles más, y amarles más. Muchísimas gracias, María. A vosotros siempre. Vale, pues lo dejamos así, si os parece. Oye, un lujo de María, de verdad, muchas gracias. Bueno. Porque ha sido un regalo. Soy un torbellino, sé que soy un torbellino, y siempre me lo dicen, ahora más despacio, ahora más, pero es que hay tanto que decir, que bueno. Cada minuto bien aprovechado. En fin, oye, que muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado, me ha encantado. Buenas noches. Y nada, que paséis muy buenas noches, y cuidaros mucho. Chao. Gracias. Gracias, igualmente María. Chao. Muchísimas gracias.